Con el doctor Kalina, un psiquiatra reconocido en la Argentina, que en algún momento lo vio a Diego, con respecto a una etapa que había hecho la revista Noticias de las zonas coloridas del cerebro de Diego y las zonas oscuras. Entonces lo que decía era, con respecto a las zonas oscuras, que estaban ubicadas en la zona frontal de su cerebro, que era lo que lo volvía inseguro y desconfiado. Y celoso. Eso es lo que genera, digamos, la muerte de neuronas en ese sector del cerebro. Yo recuerdo que cuando lo hice, cuando hice una referencia en la nota de Kalinas a los colores del cerebro de Diego, en aquel momento Claudia Villafañe me interpuso una carta de documento justamente por haber expresado esto. Algo que después se lo había mitificado, porque Claudia, es decir, lo que yo empezaba a hacer ver era que Diego estaba empezando a tener los coletazos de una utilización desmedida de droga, había comido neuronas, y que la neurona es una de las pocas células que tiene el cuerpo humano que no se regenera ni resucita. Es decir, neurona que se muere, neurona que no vuelve. Y esa información la había dado el doctor Kalina. Kalina, Kalina, Kalina. En base a un estudio hecho... No, en base a una etapa de la revista Noticias, donde mostraba los colores del cerebro de Maradona. Kalina es especialista en adicciones, es neurólogo especialista. Te hago la lista de gente conocida que pasó por su mano y es un montón. Claro, y ese es uno de los estudios que se hace como para ver, digamos, el rastro del daño... Del daño. Pero, a ver, lo que él marcaba, que en el caso de Maradona, la desaparición de neuronas era en la zona frontal, que es donde uno guarda... Es decir, el cerebro tiene zonas que te dan las funciones en todo el cuerpo. Esa zona te da inseguridad, te da celos, te da empidia, te da abadicia, cosas que Diego, a lo mejor, naturalmente no lo tenía y que después afloró. Yo cuando dije, recibo la carta de documento, y meses después, Claudia Vizafáñez viaja a un programa de Telecinco, un canal que pertenece a Silvio Barrusconi todavía, en España, y el programa Salsa Rosa reconoce, reconoce en ese momento, que Diego estaba en un manicomio, que llamado, en buenas palabras, es en un neuropsiquiátrico. Entonces, marcaba ese nacimiento. En ese momento, lo que marca Kalina es justamente lo que le pasaba a Maradona. Estaba permanentemente celando, desmedidamente a Rocío, pegándola...